Con todos los acentos que lleva una caricia enseñas tú A dibujar marionetas con las nubes Imagina un mundo nuevo entre tus brazos Que transforme las estrellas en raíces Para el alma de un nuevo amanecer En el jardín de la esperanza Tú me enseñaste a colorear Un saludo cordial para la gente linda de Cienfuegos De regreso con todos los acentos Para compartir 27 minutos con contenidos que esperamos sean del interés De todos Esta revista utilitaria siempre tiene el empeño De ir tocando con la mano Aquellos aspectos que forman parte de nuestras cotidianidades No adelanto nada más Pero no pierda detalle Porque nuestro espacio se propone como muy diverso y movido Siembra en un corazón Una canción Con instrucciones para encontrar sueños perdidos Me place mucho dar la más cordial bienvenida en Con Todos Los Acentos A una joven fiscal que repite su visita en nuestro programa Verán que es toda elocuencia y una comunicadora por excelencia Se llama Yanela Díaz Delgado y es fiscal municipal Seguimos en esta suerte bienvenida Yanela Un placer poderte tener con nosotros y seguimos en esta suerte de colaboración De intercambio interinstitucional Perla Visión, Fiscalía Provincial Llevando a la familia Cienfueguera los contenidos Y las principales misiones que se generan desde la Fiscalía Provincial en Cienfuegos Que además se presta de contar con profesionales muy jóvenes y muy bien preparados Bueno, Yanela Y vamos a hablar de la labor que en estos tiempos Y principalmente la Fiscalía en el 2021 A partir de todas las situaciones epidemiológicas que se están dando No solo en el territorio sino a nivel de país y de mundo Tienen que ver directamente con las personas vulnerables ¿Cómo ustedes, digamos, se insertan en esta labor de atención a las personas vulnerables? La Fiscalía tiene un amplio diapasón de actividades o de objetivos a cumplir Como órgano que representa los intereses del Estado En este sentido, nosotros hacemos una tarea con respecto a las personas vulnerables Cuando hablamos de personas vulnerables podemos hablar de menores de edad De ancianos, de embarazadas De personas con algún tipo de discapacidad Que como todo ciudadano en nuestro país, desde que establece la Constitución Tienen determinados derechos Que en ocasiones se ven vulnerados o se ven violados Debido a esa situación que tienen Por esa característica de ser un menor de edad De ser un anciano, no conocer sus derechos Y que otra persona que si los conoce o que los desconoce los puede violar Y en este sentido nosotros hacemos una labor de principalmente preventiva Con respecto a todas estas personas De ahí que nosotros en la Fiscalía tenemos diferentes vías de atención Donde se pueden denunciar cualquier hecho, cualquier maltrato Con respecto a todas estas personas O incluso se puede, después de conocer el hecho Tenemos diferentes vías, por ejemplo, pudiera ser la vía penal Para, si se configurara un delito, incluso ser acusado Y llevar a cabo un proceso penal Pero la principal labor que llevamos a cabo es preventiva Como lo explicaba Para poder no llegar a este último Que sería violar su derecho En este sentido, generalmente Tenemos muchos contactos Con la situación de la pandemia Actualmente todo ha cambiado Pero se hacen contactos generalmente en las escuelas Mediante los oficiales de menores Donde se dan charlas educativas Se hace trabajo profilártico con los padres Se hace trabajo también profilártico con los jefes de sectores En diferentes momentos En la situación que lo merite ¿Ves? Con todas estas personas Y con los familiares Pudiera ser de algún determinado anciano Que esté cometiendo algún hecho Que llegue a nuestro conocimiento Y generalmente Todas estas acciones En causan esa función Esa atribución Que tiene la fiscalía De proteger A estas personas vulnerables Bueno, fiscal Yanela Vamos a suponer Que hay alguna Persona Con nivel de vulnerabilidad Pero Que no está Digamos Reconocida Que no hay un conocimiento Que quizás vive En una especie De aislamiento Dentro de una disfuncionalidad Personal Familiar ¿Tienen ustedes colaboración Digamos De Personas de la comunidad ¿Cómo llegar? ¿Cómo poder tipificar Un caso como este? Ya sabemos Me había explicado anteriormente Que Parte de las misiones Que ustedes tienen En la fiscalía Es bueno Pues ese acercamiento A las escuelas A los centros de trabajo A través de charlas Para Un poco Lograr Sensibilidad Prevenir Que es la palabra Con que más A ustedes Les gusta Identificarse Digamos A la fiscalía Pero ¿Cómo reconocer Estos casos Que digamos No son Denunciados No sería la palabra Sino que no No están siendo Tomados En cuentas Digamos A nivel social ¿Cómo llegar Tocar con la mano Cada uno Particularizar Estos casos De vulnerabilidad? Generalmente La fiscalía Tiene despachos Tiene contactos Con prácticamente Todos los organismos De la provincia Dígase El Ministerio Del Trabajo Educación El Minim El Gobierno Entonces Por estas vías También podemos Conocer De diferentes casos Prácticamente El Ministerio Del Trabajo Es el encargado De esta parte De todo lo que Tiene que ver Con vulnerabilidad Con identificar A las personas Vulnerables Y de ahí Entonces viene Por la trabajadora Social De la comunidad Exactamente Cada consejo Popular Tiene su trabajadora Social Donde es la encargada De identificar Aquellos casos Que no se han conocido ¿Ves? Y a partir De ese momento Entonces se abre Todo ese diapasón Donde Primeramente Pasa por trabajo Se hacen Los análisis Correspondientes En caso De que necesite Alguna prestación Por la asistencia Social O algún otro Puede ser Bien material Y en dependencia De la gravedad O de la situación Que tenga esa persona Se le puede dar cuenta A la fiscalía Para actuar Si necesariamente Por prevención Ayudarlo En cualquier trámite Que necesite O algo así O incluso Actuar De alguna Otra manera Y También Nosotros Participamos En reuniones Que se tienen Mensualmente En el gobierno Municipal Donde Se atienden Todos estos casos En esa reunión De prevención Se llama así Participan La mayoría De los organismos Del municipio Y La fiscalía Asesora En todos estos casos Porque se plantean Situaciones De determinadas personas De determinados casos Y ahí En coordinación Con todos los organismos Se llega Una solución Bueno Yo creo Que ha sido Muy completa La información Que nos Ha compartido La joven Fiscal Del municipio De Cienfuegos Yanela Díaz Delgado Como siempre Estamos muy satisfechos Con la representación Que llega De la fiscalía Porque no solo Aprendemos Sino que nos dan Un nivel De novedad De actualización De los procesos Que ahora mismo Están teniendo Lugar Dentro de nuestras Cotidianidades La familia Cienfueguera Toda Siempre Pues atenta A todos estos Procesos Que se dan Muchísimas Gracias Por llegar Una vez más Gracias a ustedes Por la invitación Nuevamente Con todos los acentos Y por supuesto Que no Olvidaré Hacer llegar Un saludo Y un abrazo Bien cálido A la comunicadora De la fiscalía De la fiscalía Que tenemos Vínculos De trabajo Desde hace Mucho tiempo Dulce María Castellano Ya usted ve Que la vida Siempre está Por comenzar Dulce María Y vamos a ir saliendo De todos los procesos En los que sé Que en el orden familiar Has estado Pues Compartiendo En estos Tiempos Mucha suerte Para ti Te esperamos Pronto por acá Vamos a hacer Una pausa Mi gente Estos son Los acentos Que de manera Invariable No solo Compartimos Con la familia Cienfueguera Sino Que a ella Está dedicada Tiempo de compartir Uno de los segmentos Que más disfruta Quienes siguen Con todos Los acentos Llegan Los acentos Radialistas Que conduce El querido Maestro Fabio Bosch Bueno Vamos a hacer Una parte Porque Fabio Ha estado Enfermito Y ha tenido No solo A su audiencia Sino también A la teleaudiencia Pues Preocupada Al tanto De todo Este proceso Mi gente Ya va A todo tren Ya ustedes saben Él es un hombre Toda energía Desde este Su equipo De trabajo También Parte Del staff De Sus contenidos Profesionales Pues que llegue El cariño Y el deseo De una Total recuperación Les dejo entonces Con el maestro Fabio Bosch En estos Acentos Radialistas Siempre En un Corazón Hoy Siempre he estado Hablándole a ustedes Muy frecuentemente Siempre termino diciendo De que La radio Supera Todos los medios Audiovisuales Etcétera Sin embargo Hoy Quiero Graficar Un poco Eso En la vida Real Con La ventaja Que tiene La momentaneidad De la radio Vamos a tomar Un ejemplo Que a todos Los cubanos Nos encanta El café Ausencia De café En las tiendas Que venden Por divisas Preocupación De la población Si el periódico Va a dar una respuesta Tiene obviamente Que ir a la Torre Factora Tiene que tomar Fotos Tiene que tomar Tal vez Alguna foto Del proceso Productivo Una foto De la persona Que se entrevista Que da la respuesta Etcétera Si es la televisión Bueno Pues ya ustedes saben Tienen que mover Las cámaras Tal vez tengan Que montar Coger Un video Del proceso Cuando le digan Que ese café Aunque estén En el escambray Cerquita Se procesa En La Habana Y se empaqueta En La Habana Posiblemente Entonces cojan Algunas imágenes De archivos De esos procesos Y sustenten La explicación Piensen ustedes En todo el tiempo Que esto toma Para el periódico Para la radio No para el periódico Para la televisión Pero para la radio Voy ahora con la radio En el caso de la radio Es muy sencillo Una llamada telefónica Está respondiendo Explicando Todo Y no hay que esperar A la emisión De tal hora De tal día O a cuando sea La tirada De un periódico O a cuando sea Determinado Un programa televisivo La respuesta Está inmediata Está ahí ¿Cuál es la respuesta? Para no dejarnos En eso No voy a hacer Cosas que digan Nos dijiste del café Es verdad Que ha faltado El café en la tienda Y ahora hablas De la momentaneidad De la radio Y dinos Cuán rápida Fue esa respuesta Y qué respuesta Dieron Vamos allá El café faltó Llamada telefónica Vamos a ver ¿Qué es lo que pasa Con el café Que no se distribuye Primero a Tania El Cimex No Esa es la torrefactora Que nos entrega Torrefactora ¿Qué explicas rápidamente? Ah mira Muy sencillo Aquí en Sin Fuegos No se empaqueta ese café No se hacen las distintas marcas No se codifica Eso lo hace todo La Habana ¿Qué ha pasado en La Habana? La COVID 19 Grandes dificultades Todo eso Que tú sabes Pero dame 5 minutos Que llamo a La Habana Y pregunto ¿Qué perspectiva Hay con el café Para Sin Fuegos? Respuesta En 5 minutos Dice La Habana Que a principios de octubre Va a haber café Ya en Sin Fuegos Ya día primero Día dos Ya había café O sea Quiero ponerle Con este ejemplo Que le he graficado El café Porque a todos nos gusta Muchísimo el café A los cubanos Quiero graficarle así Para que vean Cómo la momentaneidad Le resuelve Un gran problema A las radios Pero por carácter transitivo Se lo resuelve A las inquietudes De las personas A todos aquellos Que llamaron al canal De televisión Que llamaron al periódico O que llamaron a la radio Inquietos Y haciendo un parangón Hasta en las redes sociales Decir como si Les cambráis Está tan cerca De Sin Fuegos El café demora tanto La radio resolvió eso Porque la radio Es A diferencia De cualquier otro medio Es la vida En tiempo real Siembra en un corazón Una canción Con instrucciones Para conocer De todos los procesos Creativos Que se dan Desde el estudio De Jawa TV No voy a adelantar nada Porque de eso Se va a encargar El propio Angelito Para ti el cariño De siempre Y bienvenido A casa Saludos Gladys Desde Jawa TV El canal de la cultura Cienfueguera Muchísimas gracias Por permitirnos La entrada A la señal De Perla Visión Y por permitirnos Compartir Algunos de los temas Más importantes Del acontecer Cultural De la provincia Lo que es noticia Por estos días Es que muy pronto Volverán los estudiantes De la enseñanza artística A las aulas Se han estado preparando Durante todo este tiempo No han estado inactivos Han estado comunicándose Con sus profesores Vía las redes sociales Participando también En concursos Pero este momento El de regresar A la docencia De manera presencial Es muy esperado Tanto por los estudiantes Como por los profesores Así que yo te propongo Hablar en este contacto Sobre ese tema Tener más detalles Pero antes Vamos a disfrutar De unas imágenes De la ciudad De Cienfuegos Desde la perspectiva De la oficina Del conservador De la ciudad De la ciudad Agradecemos a José Luis Chaviano Sarduy Director provincial De la enseñanza artística En Cienfuegos Bienvenido Chaviano Gracias por esta oportunidad De compartir información ¿Qué está pasando En este momento En la Escuela Provincial de Arte Benny Moreno? En estos momentos Se están realizando Dos acciones De manera paralela En un primer momento La limpieza Organización Higiene Del centro Para poder efectuar El reinicio Del curso escolar Y también De manera paralela Por supuesto La preparación metodológica De los profesores De las diferentes especialidades En grupos pequeños En la propia escuela ¿Cómo se ha previsto El regreso a las aulas De los estudiantes De la enseñanza artística En general? El regreso a las aulas De la enseñanza artística Está previsto En correspondencia Con el proceso De vacunación Que se está llevando a cabo Desde los niños Adolescentes y jóvenes Y también Con las indicaciones Del MINEX Está previsto iniciar El 4 de octubre Con tercero Y cuarto año Del nivel medio Hasta el 5 de marzo En la parte presencial Con los estudiantes De tercero Cuarto Quinto Hasta noveno grado Y primero Y segundo año Del nivel medio El 12 de noviembre Hasta el 5 de marzo Es importante Que en esta etapa Se está realizando Trabajo a distancia Y el seguimiento A las clases televisivas En el caso De la Universidad De las Artes El ISA En este caso En estos momentos Están trabajando En la práctica laboral Y también En el trabajo a distancia Con los profesores Y iniciarían En la sede De la Universidad De las Artes El 1 de noviembre Bueno pues las gracias A José Luis A Chaviano Sarduy Reitero Subdirector provincial De la enseñanza artística Por compartir Esta información Con nosotros Chaviano Reitero la buena noticia Muy pronto Los estudiantes De la enseñanza artística Regresarán A las aulas A los espacios presenciales De la docencia Muchísimas gracias Una vez más Gladys Y así despido Este enlace Desde Jaua TV Yo soy Hernaloy Pérez Actriz Y directora general De Velas Teatro Cuya sede Es la sala Acuesta Que queda acá En el Boulevard Cienfuegos Bueno Durante este tiempo De rebrote De la COVID-19 Nos hemos Mantenido trabajando Tanto en nuestra línea De narración oral escénica Como en la línea central El eje central De nuestro grupo Que es el Teatro de Sala En ese orden Bueno pues Estamos haciendo La comedia francesa De Yasmina Reza Un dios salvaje Bajo la dirección De Daisy Martínez Y paralelamente Se va llevando Se retoma El Cerdo Antonio Que es una obra Del dramaturgo cubano Radicado en Colombia Ricardo Muñoz Que permaneció en repertorio Con muchos años Ahora desde otra mirada Porque aunque permanece El mismo actor Jorge Luis Mora Está pasando Por el Prisma De Raúl Durán Quien va a integrar Esta obra Para conformar Un solo espectáculo Con otro texto Los Ponedores Se trabaja también Con la ruta patrimonial Padre Las Casas Tenemos un nuevo proyecto Que es una obra Para dos actores Que se llama Pequeñas Infidelidades También Vamos trabajando En ello De manera que Podamos estar Ocupando nuestro tiempo Útilmente Y cuando vuelvan A reabrir Los teatros Entonces al público Tener varias ofertas Para los cienfederos Que son asiduos a la sala Y los que no también Los trabajadores De la cultura Como que encabezamos La lista De los que cuidamos La identidad cubana Pero por supuesto Cultura Es mucho más Que las manifestaciones artísticas La cultura Es todo lo que nos identifica Todas nuestras tradiciones La idiosincrasia Por tanto nos toca A todos La música es algo Que siempre recibimos Con mucho beneplácito Particularmente Los cubanos Somos musicales Por excelencia Vamos entonces A disfrutar De un momento musical Con todos los acentos Que usted sabe De manera invariable Tiene sello De cienfuegueridad Tenemos de hacer Tной La 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 Tanto fue, tanto fue que yo te amé Que la vida se me fue Esperando aquel inalcanzable Una y otra vez Me enredaste con tu red Y caí a tu merced Ignorando mis necesidades Déjame renacer De mi ceniza el fin Déjame algo de mi orgullo Para sobrevivir Déjame recoger El resto de mi ser Que saque todo Que enreda de entre tus Sabanás de miel Mira cómo va, papá Al sumar el balance de este amor Me queda más el dolor Que por tus momentos de felicidad En el ardor Y el deseo llamaste amor Y era sólo distorsión De tu mente inmadura confusión Déjame renacer De mi ceniza el fin Déjame algo de mi orgullo Para sobrevivir Déjame recoger El resto de mi ser Que se ha quedado aquí enredado Entre tus sabanas también Oh, no, 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 no y, no. Oh, no, 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 no Déjame recoger El resto de mi orgullo Tanto fue que yo te amé Que la vida se me fue Soñándote Quiero renacer de mis cenizas Para ser feliz y seguir amando Déjame, no quiero ni verte Los hombres no lloran Déjame, me aburren tus buenas Y otro me enamora Déjame, no quiero ni verte Aléjate Oye papito, tú me dejaste y pensaste que Que yo sin ti moriría ¡Ay! ¡Qué bobería! Ahora estoy en mi momento como quería Disfrutando de la vida con la chica de cor Seguro que sí, guarachando ¡Mambo! ¡Mambo! ¡Pero qué rico, qué rico! ¡Sube, sube, 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 sube! ¡Eso! Esto se hace a la manera de colar ¡Papá! ¡Dice así! ¡Déjame, déjame Ay, déjame ¡Déjame! ¡J UI fork!! ¡Pierdete! ¡Déjame, déjame Vierdete! Detípicamente por cero Y enamorarte de otra mujer ¡J UI fork!! Déjame, déjame ¡Déjame, déjame ¡J UI fork! ¡Déjame, déjame, déjame, ¡Enamorate de otra mujer! 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 Siembra en un corazón, una canción, con instrucciones para encontrar sueños perdidos Tiempo de colocar el último acento, mi gente. Espero que la hayan pasado bien, que se hayan sentido a gusto Dejamos extendida la invitación para reencontrarnos dentro de siete días Vamos a recordar rápidamente los días y los horarios en que nos pueden ver En emisión original, lunes, invariablemente a las 12 y 30 del mediodía Y luego el martes a las 4 y 30, nos pueden volver a ver A nombre del equipo que represento, que somos muchos y somos particularmente familia Reciban nuestros mejores deseos Y no olvide que lo mejor que tiene la vida es que siempre está por comenzar Y usted dirá, ¿no va a dejar el mensaje habitual que en estos tiempos es tan importante dejar siempre? Bueno, pues mire, aquí tengo mi mascarilla y tenemos que seguirnos cuidando Independientemente de que la provincia va por buen camino y ha bajado mucho el índice de infección epidemiológica Tenemos que seguir tomando todas las medidas, disciplina y responsabilidad Pásela bien y nos vemos en siete días Con todos los acentos que lleva una caricia enseñas tú A dibujar marionetas con las nubes Imagina un mundo nuevo entre tus brazos Que transforme las estrellas en raíces Para el alma de un nuevo amanecer Para el alma de un nuevo amanecer ¡Gracias! 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 ¡Gracias!